Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de libros para cambiar de vida. Hace poco os pregunté por Instagram qué tipo de libros queríais ver más en el canal y una de las respuestas que más recibí fueron libros sobre finanzas personales y dinero. Tengo previsto subir un top sobre libros de dinero y finanzas personales antes de que acabe el año, que también me lo habéis pedido bastante. Pero antes quería traeros la reseña de un libro que a mí personalmente me gustó bastante y que es algo distinto a lo que entendemos por libro sobre dinero. El hombre más rico de Babilonia de George Classon. Classon escribió El hombre más rico de Babilonia en 1926. Y lo más normal es que al cabo de unos años el libro hubiera pasado de moda. Sobre todo teniendo en cuenta que habla sobre dinero y finanzas personales, un tema que se actualiza constantemente. Pero no, el libro sigue siendo de lo más actual, salvando las distancias. Y el por qué es bien sencillo. Porque describe los principios más básicos de la gestión del dinero. Y todo a través de Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Eso sí, antes de entrar en materia, ya sabéis lo que toca. La conclusión. Más allá de los surrealistas que puedan sonar algunos conceptos que hay en el libro, El hombre más rico de Babilonia es un título al que se le puede sacar mucho partido, aunque fuera escrito en 1926. La fábula de Arkad está muy bien construida. Y los consejos que describe son de lo más sencillos. Aunque quizás demasiado sencillos para algunos de vosotros. Sobre todo si habéis leído otros libros sobre gestión del dinero. A diferencia de muchos otros títulos del género, es conciso sin añadidos y todos sus ejemplos son aplicables hoy en día. Aún así, el lenguaje que George Classon utiliza se queda algo antiguo. Y la historia de Arkad pasa en muchos momentos por encima de las enseñanzas que está intentando comunicar. Vamos, que si habéis leído otros libros sobre finanzas personales, este no es el mejor título para seguir aprendiendo. Pero si queréis aprender sobre los básicos, es una buena opción. Y ahora que ya sabéis lo importante, vamos a por la reseña completa. Como os decía, a través de Arkad, George Classon utiliza varias historias para enumerar los que considera los siete principios para incrementar y mantener la fortuna personal. Para mantener la riqueza, Classon aconseja guardar una décima parte de lo que ganamos. Eso como mínimo. En la historia, Arkad insiste en que de diez monedas que ganemos, guardemos una y gastemos nueve. Así nuestra bolsa del dinero empezará a engordar poco a poco. Este principio es bastante sencillo, aunque entiendo que quizá no es posible para todo el mundo. Por eso, en mi caso, cuando yo no he podido ahorrar ese 10%, he ahorrado lo que fuera. Aunque fueran cinco euros o diez euros. Da igual la cantidad, pero lo importante es ahorrar algo. En la historia, Arkad recomienda identificar los dos tipos de gastos que hay. Los necesarios y los que son simples deseos. Aquí lo importante no es saber cuánto ganamos, sino cuánto gastamos. Y un gran ejemplo de esto son los ganadores de la lotería de Navidad. Aquí en España, todos los años, hay un sorteo especial de la lotería que se celebra en Navidad. Y todas las televisiones lo cubren. Es una tradición muy arraigada y siempre entrevistan a los ganadores de ese año. Y, como no, les preguntan qué harán con el dinero que han ganado. Pues la mayoría de esas personas, un año después de haber ganado, ya no tiene el dinero o tiene incluso menos dinero que antes de haber ganado la lotería. Este es uno de los principios que quizá menos gente aplica en su día a día. Porque está muy bien ahorrar, pero hay que invertir ese dinero ahorrado de forma inteligente. Si no, al final, en vez de multiplicar nuestro dinero, estaremos perdiendo dinero. Concretamente, el dinero que no se invierte pierde de media un 2% de su valor cada año. En el libro, Arcad, compara el dinero con un rebaño. Pon cada moneda que guardes a trabajar para que pueda reproducir su especie con el rebaño del campo. Y así ayudará a traerte más ingresos. Igual que el principio número 3 es básico para que el dinero genere rentabilidad, este también es muy importante en cuanto a gestión del dinero. Hay que cuidar de las inversiones y de los ahorros. De estafadores, de movimientos demasiado arriesgados o de préstamos a amigos, familiares o conocidos que luego nunca pagarán. Este principio es quizás el que menos comparto con el autor. Pero entiendo la razón por la que lo ha incluido en su historia. Clashon se refiere básicamente a la necesidad de invertir en el sector inmobiliario. En este caso, de comprar una vivienda para tener una inversión que a la larga pueda revalorizarse. Yo, personalmente, no lo comparto. Porque creo que el inmobiliario no es un sector para todo el mundo. Y una casa es una inversión que no todo el mundo puede hacer. Aunque todos los bancos nos digan lo contrario. En este caso, Arcad nos habla de pensar a largo plazo. El camino natural de la vida es ir de la niñez a la vejez. Por lo que tenemos que asegurarnos unos ingresos para ese futuro. Cuando quizás ya no tengamos la misma capacidad de producir que tenemos en la juventud y en la edad adulta. Y en el caso de mi generación es todavía más importante. Teniendo en cuenta que lo más probable es que lleguemos a la vejez con un sistema de pensiones que quizás ni exista. Este último principio también es bastante obvio. Sea lo que sea en lo que trabajes, debes hacer lo posible para saber más de ello. Para estar al día y para aprender constantemente para ser más productivo. Además de estos siete principios, George Clason también habla en el libro sobre las cinco leyes del oro. Que en nuestro caso serían las cinco leyes del euro o las cinco leyes del dólar o de la moneda del país en el que viváis. Número 1. El oro trabaja gustosa y diligentemente para el sabio poseedor que le encuentre empleo redituable multiplicándose como los rebaños del campo. 2. El oro se adhiere a la protección del poseedor precavido que lo invierte bajo el consejo de hombres sabios en su manejo. 3. El oro huye del hombre que lo invierte en negocios o propósitos con los cuales no está familiarizado o en propósitos que no son aprobados por aquellos hábiles en su conservación. 4. El oro huye del hombre que lo fuerza a ganancias imposibles o de quien sigue los seductores consejos de embaucadores e intrigantes o de quien confía en su propia inexperiencia y románticos deseos de invertir. 5. El oro viene gustosamente y en cantidades crecientes a cualquier hombre que separa no menos de un décimo de sus ganancias para crear un patrimonio para su futuro y el de su familia. En resumen, aunque no comparto algunas de las leyes o los principios, el hombre más rico de Babilonia puede ser un libro perfecto para iniciaros en temas de finanzas personales. El libro trata conceptos relativamente sencillos, pero muy poderosos. Por eso creo que puede ayudar a muchas personas a dar ese primer pasito hacia una mejor gestión del dinero. Si ya habéis leído otros títulos sobre finanzas personales, quizás no es la mejor opción, aunque no está de más recordar conceptos básicos. Yo por hoy ya os dejo tranquilos que hasta aquí ha llegado la reseña del hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Y ya sabéis lo que toca, dejar un like por aquí si os ha gustado el vídeo y sobre todo compartidlo con todas las personas a las que creéis que pueda interesar. Y también os recuerdo que os suscribáis al canal por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho, que así seguro que no os perderéis ninguno de los vídeos que suba al canal. Nada más, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.